¡No pasa! ¡Vamos a explorar Puerto Citos! Puerto Citos es un destino a 90 kilómetros sur de San Felipe, encontrado por don Rafael Orozco en 1949. Conocido principalmente por sus aguas termales naturales frente al frío mar de Cortés. Sus aguas termales son medicinales y curativas, que es la atracción de muchos visitantes. Se ponen tan calientes a punto de hervir. Cuando la marea sube, las aguas se refrescan y limpian. Luego huelen a bajar. El hermoso Golfo de California es hogar de muchos animales, como los coyotes, ballenas, delfines, ocas... ...y algunos corren en peligro de extinción, como la vaquita, que es considerada la especie de mamíferos marinos más amenazados del mundo, con menos del frío. La causa principal es la pesca no permitida de una especie conocida como la tatuada, que también corre en peligro de extinción. Puerto Citos y la Universidad de Baja California han hecho un esfuerzo para recuperar la población. Esperemos que en unos años se reproduzca, que es el único lugar en todo el mundo que existe. Con sus bellos atardeceres de colores, este lugar es único sin duda. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!